En el Hotel Escuela se están celebrando unas jornadas organizadas por el Centro de Iniciativas Turísticas sobre las potencialidades de Santa Cruz como capital turística de una isla turística. Y realmente los datos son muy esperanzadores porque estamos en niveles de visitantes como estábamos antes de la pandemia, con casi 400.000 cruceristas que esperamos el año que viene en nuestra ciudad y además siendo la segunda excursión más visitada después del Teide de toda la isla de Tenerife. Esperamos que la ocupación hotelera, esperamos que el comercio, que la restauración, que el ocio se beneficien de ese gasto que producen los visitantes en nuestra ciudad para poder seguir manteniendo o creando puestos de trabajo en Santa Cruz. Hay que tener en cuenta que más de 16.000 personas trabajan en el sector en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y que cada vez más es una realidad que debemos de enfocarnos a vivir y a sacar más rentabilidad para nuestra ciudad de este sector. Sin olvidar una serie de parámetros que son vitales e innegociables. La sostenibilidad, el aprovechamiento de nuestro espacio natural desde la perspectiva del respeto. No crecer en número de camas, crecer en calidad, crecer en número de visitantes, que nuestros cruceristas tengan cosas que hacer y cosas que ver. Santa Cruz de Tenerife tiene el objetivo de ser la capital cultural del Atlántico Medio en esa idea de tener más cosas que hacer y más cosas que ver. Yo creo que esta es una ciudad, Santa Cruz de Tenerife, con una perspectiva de desarrollo de futuro magnífica. Alberga las condiciones necesarias para que a lo largo de los próximos años esta ciudad, además de lo que ya tiene, la colocan en una posición inmejorable para vivir, para ser visitada y para disfrutar. Mantenemos intacta la vocación de ser la capital turística de una isla turística.